El libro de los proverbios Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa Muy superior a las perlas es su valor Su marido confía en ella Con su ayuda, él se enriquecerá Todos los días de su vida Le procurará bienes y no males Adquiere lana y lino Y los trabaja con sus hábiles manos Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido Son engañosos los encantos y van a la hermosura Merece alabanza la mujer que teme al Señor Es digna de gozar del fruto de sus trabajos Y de ser alabada por todos Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso, te irá bien Dichoso el que teme al Señor Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos Hermanos Por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor No necesitan que les escribamos nada Puesto que ustedes saben perfectamente Que el día del Señor Llegará como un ladrón en la noche Cuando la gente esté diciendo Que paz y que seguridad tenemos De repente vendrá sobre ellos La catástrofe Como de repente Le vienen a la mujer encinta Los dolores de parto Y no podrán escapar Pero a ustedes hermanos Ese día No los tomará por sorpresa Como un ladrón Porque ustedes No viven en tinieblas Sino que son hijos de la luz Y del día No de la noche Y las tinieblas Por lo tanto No vivamos dormidos Como los malos Antes bien Mantengámonos despiertos Y vivamos sobriamente Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Esta parábola También Es como un hombre que al ausentarse Llamó a sus siervos Y les encomendó su hacienda A uno le dio cinco talentos A otro dos talentos Y a otro un talento De acuerdo a su capacidad Y luego se ausentó El que había recibido cinco talentos Se puso a negociar con ellos Y ganó otros cinco El que había recibido dos talentos Ganó otros dos El que había recibido un talento Se fue Cabó un hoyo en la tierra Y escondió el dinero De su señor Al cabo de mucho tiempo Volvió el señor Y ajustó cuentas con ellos El que había recibido cinco talentos Presentó otros cinco Señor Le dijo Me entregaste cinco talentos Mira, he ganado otros cinco Su señor le dijo Bien hecho, buen y fiel siervo En lo poco has sido fiel Al frente de lo mucho te pondré El gozo de tu señor compartirás El hombre de los dos talentos También llegó Señor Le dijo Me entregaste dos talentos Mira, aquí tienes otros dos Su señor le dijo Bien hecho, buen y fiel siervo Bien hecho, buen y fiel siervo En lo poco me has sido fiel Al frente de lo mucho te voy a poner El gozo de tu amo Ven a compartir Entonces llegó el que había recibido un talento Señor Le dijo Sé que eres un hombre duro Que cosechas donde no sembraste Y que recoges donde no esparciste Por eso temí Así que fui A esconder tu talento en la tierra Mira Aquí tienes lo que es tuyo Su señor le respondió Siervo malo y perezoso Si sabías que yo cosecho donde no he sembrado Y que recojo donde no he esparcido Entonces Debías haber entregado mi dinero a los banqueros Para que a mi regreso habría cobrado lo mío con intereses Quitadle su talento Y dádselo al siervo Que tiene los diez talentos Porque a todo el que tiene se le dará más Y tendrá en abundancia Pero al que no tiene Aún lo que tiene le será quitado Y echad a ese siervo inútil afuera a las tinieblas Ahí será el llanto y rechinar de dientes